Hola buenas tardes, estamos acá en Manhurst Dodge en Plymouth, Wisconsin y les vamos a mostrar cómo cambiar la llanta de repuesto en la Dodge Grand Caravan 2014. Si se fijan adentro del baúl tenemos acá un compartimiento con el símbolo del gato, movemos las tuercas hasta que están en el símbolo desbloqueado y abrimos. Una vez abierto acá tenemos la bolsa con el gato para levantar el vehículo. Y la herramienta que vamos a utilizar, si quiere salir, esta es la que utilizamos para soltar las tuercas de la llanta que está pinchada. Y acá adentro tenemos las herramientas que vamos a utilizar, vamos al frente del vehículo y los muestro. Si se fijan acá adentro tenemos el compartimento que vamos a tener que abrir, acá adentro viene un lineador de caucho que vamos a levantar. Es así para poder limpiarlo fácilmente. Acá tenemos que abrir este cajón por completo. Y una vez hayamos hecho esos pasos, vamos a ver adentro una tuerca. Y esa es la tuerca que tenemos que soltar. Entonces, acá tenemos tres piezas. Estas tres piezas son las tres piezas que vamos a utilizar. Es bastante fácil de asamblar. Conectamos uno con el otro. Y vamos a conectar esto con la tuerca. Una vez conectado, se debería parar por sí solo. Y vamos a conectar esto junto a eso. Vamos a girarlo hacia la izquierda. Y girándolo hacia la izquierda, va a soltar un cable que va a soltar la llanta hacia el piso. Bueno, una vez hayamos soltado la llanta, vamos a utilizar esto para agarrar la llanta. Esto se utiliza así. Lo metemos debajo y removemos la llanta. Y finalmente... Bueno, acá vamos a querer soltar las tuercas de la llanta pinchada. Cambiamos la llanta. Entrocamos de vuelta las tuercas con todo el peso de su cuerpo porque quieren que estén lo más apretadas posiblemente. Y bueno, están listos para el camino. Recuerden de arreglar la llanta lo más pronto posible. No manejen el llanta de repuesto tanto, pues no se recomienda, no están segura. Y esperamos que tengan un buen viaje. Gracias por ver este video. Visiten nuestra página web o llámenos al 1-800-236-0151. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.